Mi nombre Abubakar Sediqi Kondo, mi apodo Jefe de la Ciudad. Soy de África Occidental, Guinea. Y soy bailarín, cantante y baterista. Empecé a tocar la batería y bailar desde que tenía 18 años. Y he estado paralizado desde que tenía 14. Me tomó mucha lucha tener una escuela. Así que mi amigo me llevó al pueblo. Cuando voy allí, veo un gran festival de bailes. Me sorprendió mucho olvidarme de mi discapacidad, olvidarme de mí mismo. Solo quiero disfrutar con ellos tanto. Me entrené en el salón de baile para tener fuerza. De levantarme mis dos manos y moverme como ellos. Y cuando comencé a moverme como ellos, bailando en la multitud, todos dijeron ¡Wow! Entonces la gente se olvidó de mi discapacidad. Antes ese era mi trabajo. Todos se sientan aquí, hacen una fiesta y yo me sentaría aquí pensando. Eso ya no me gusta. Si haces algo, quiero hacer algo a tu lado también. Mira lo que soy. Mira lo que puedo hacer. Y tú, ¿qué puedes hacer tú? Muéstrame lo que puedes hacer. Todos podemos bailar. Todo el mundo puede bailar. La danza es medicina. De donde vengo, bailar es como una educación. Los niños ya no van a la escuela. Ellos no tenían ningún trabajo que hacer. Están pasando el rato en la calle, fumando droga. Así que los llamamos antes que hagan mal afuera. Entra aquí y te enseñamos a bailar. Y mucha gente puede tener una vida y olvidarse de lo que hacían en la calle. Y ahora saltan y bailan y se llaman a sí mismos artistas. Y cuando los veo hacer las cosas malas, eres artista, les digo. ¿Cómo pueden mostrarme el ejemplo de que ustedes son artistas? Cambiamos a muchos niños de donde vengo. Lo que Dios te dio, no me lo dio a mí. Y lo que me dio a mí, él no se lo dio a ella. Pero estamos todos juntos, los tres. Pensar como uno es tan poderoso. Así que debemos estar juntos. Eres descapacitado, no eres descapacitado. Tienes cuerpo capaz, no tienes cuerpo capaz. Todos somos uno y tenemos que decirlo. Todos somos iguales. No hay diferencia. Gracias a todos. Y luego oro por ti para que tengas una vida larga y una vida maravillosa. Y una hermosa familia. ¿Hermoso final? Muchas gracias. Gracias, City Boss. Con placer, hermano.